Hey que onda gente de youtube como estan? Yo soy BigDory y bienvenidos a su canal favorito de gameplays BigStrike En esta ocasión estamos en un juego llamado Dauntless Es un juego RPG Es reciente de la tienda de Epic Esta de forma gratuita para que vayan y lo descarguen Bueno En esta ocasión Es mi, igual es mi segundo día Que juego este juego Esta bastante interesante Yo no que había jugado un juego de RPG pero Estuve investigando un poquitito De el, igual ya había tenido su fase B Y todo apunta que es parecido a lo que es Este Lo que es Monster Hunter World Solamente que pues Con gráficos diferentes y este tipo de detalles Monstruos diferentes Pero bueno para quienes no No sepan ni hayan jugado Monster Hunter World Como yo Que este es su primer RPG o algo así Pues vamos a verlo en este gameplay para que vean de que trata Básicamente es como una pelea contra un monstruo Es una pelea en grupo Si así lo quieres y no te lo puedes Este, aventar tu solo Pero honestamente es más Más divertido En grupo Aquí ya estoy Este, entrando a la cola Así que vamos a esperar un poquito Bueno ya estamos aquí En lo que parece ser el combate Vamos a empezar con el Con la pelea El tipo de Behemoth es Igno Todavía no Todavía no me queda muy claro Esta parte Hay varios tipos Por lo que según tengo entendido De los Behemoth Que son los Los monstruos Y aquí ya estamos entrando A lo que es la batalla Vamos a ir viendo Y voy a ir explicando poco a poco De que trata esto Vamos a caer aquí todos Perfecto Todos traemos armaduras similares Nada más uno no Porque pues son como que Bueno según Puedo ver De las armaduras Iniciales Aquí estamos rastreando Lo que es el El Behemoth Estas esferitas Parece ser que nos dan Como un poco de velocidad Y hasta allá Tenemos a nuestro monstruo Vamos a dar este A darle inicio al combate Voy a esperar a los compañeros Porque si no Uy Esto Se nos complica Está bastante Bastante interesante Pues si se ve Se ve Bastante más complicado Este Behemoth Porque Es una raza Supuestamente más fuerte Yo nada más había Derrotado a los primeros O sea Vamos a ver aquí Vamos a darle Le tienes que estar rompiendo Las partes de su cuerpecito Así como los pies La cola y la cabeza Y te va soltando Este Ítems Para que tú puedas Construirte tus Tus cosas Como armaduras Este Armas Aquí me acaba de dar un Un golpe Y ya casi cargamos Nuestro poder Casi cargamos nuestro poder Vamos a darle Vamos a darle Casi nos Casi nos revienta Ya está Bueno realmente No 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 lo siento tan complicado Aquí estamos activando Nuestro poder especial Vamos a tratar de aprovecharlo Toma Vamos bien Vamos bastante bien De momento No hemos recibido Mucho daño De lo que es El Behemoth Lo estamos dando Todos Lo estamos Volando Vamos a quitarnos Porque ya va a atacar Este Este demonio Ahí está Vamos a Vamos a continuar No Lo estamos destrozando De verdad que Nos acaba de tocar Un equipo Bastante Bastante bueno Aquí lo tenemos Para Irle rompiendo Sus partes Y que nos Nos de Nos de Cosas Aquí ya Consiguió un Diente Enganchado Salvaje Y una Gema No se que Esto nos va a servir Para construirnos Más cositas Vamos A Seguir De momento Si se dan cuenta Pues no Bueno no se siente tan complicado El combate Pero según leo Conforme vayamos Desbloqueando Más cosas Van apareciendo Más monstruos Más difíciles Con diferentes tipos De ataque Y así Y pues nos va Nos va a complicar La vida Esta parte de aquí Es para Es para curarse Por si nos hace Por si nos hace Falta un poco de vida Ya tenemos Nuestro Nuestro poder especial Vamos a tratar de Oh Si le di un Le di un buen Trancazo Con el poder especial Me salto Una gema No se que Gema ahumada Algo así Vamos a ver Si le puedo dar Otro igual Y casi Se nos agota Esto se nos agota Toma Toma Se nos agota Oh Cabezazos Mira un vato Lo está congelando Parece ser Que lo está congelando Debe ser algún tipo De habilidad especial Que ya desbloqueó Siento que es ese De la armadura roja Porque ya se ve Como que más Oh Oh Ya lo matamos Nos dio bastantes Nos dio bastantes Ítems No solo eso En 3 minutos Con 11 Hay un desafío Se me hace que es Derrotarlo en menos De 3 minutos Estuvimos a nada A nada Vamos a darle Continuar Estuvo bastante 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 bueno Abandonar la cacería Sí Porque Esto Vencer a este A este behemoth Era parte de un De una misión Que nos tenía Un personaje del juego Ahorita vamos a hablar con él A ver que nos dice A ver si me acuerdo De quien es No puedo creer de verdad La velocidad en la que Matamos al monstruo O sea Me costó más trabajo Matar a los A los más este A los primeritos O sea A los más débiles Y bueno Yo creo que fue Parte del equipo ¿No? Aquí con esto teníamos que hablar Es que matar al Al que acabamos de matar Valga la redundancia Era parte de una misión Que nos Que nos dio Este sujeto Yo creo que Ya 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 Aquí me está diciendo Que ya cumplí la misión Que ya Puedo Puedo crear algo Forjado en las llamas Dice Fabrica un arma De Mbermanem Con Willis Bormen El Mbermane Creo que es el El monstruo Que acabamos de matar Estas son las recompensas Por Por hacerlo A Willis Bla 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 Para crear un Ajá Si 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 Vamos a crear Y Como Aquí está Quiero pensar Que es este ¿No? Contra resistente Pero tiene 180 contra débil Vamos a ver Que Que me ofreces A ver Mbermane Este es Este es el El nuevo ¿No? Aquí parece que Que baja un poquito Sus características No sé Pero lo vamos a crear Aquí Estas son las cosas Que nos pide Que vamos consiguiendo Conforme vayamos Haciendo los combates Con los monstruos Aquí ya reunimos Lo suficiente Para crear esta arma Y aquí vamos Ya está Nos la vamos a equipar Ya tenemos Esta espada Lista para Para usarla Estas dos Te la dan al inicio Esta la creé Y esta Pues me la acaban Me la acaban de dar Ya está amigo Eres un ejemplo Bla 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 Pues si Ya está Dame mis recompensas Por favor Ya está Ya tenemos Ya tenemos Una nueva espada De momento No veo Ah Creo que de este lado Hay alguien que nos quiere Dar una misión Nos quiere dar una teoría Me doy cuenta Por la brújula Que aparece hasta arriba Si se dan cuenta Hay unos iconos El designio de admiración Es como Ah mira Estos se recolectan Estos son diarios Se recolectan 10 Es aquí A ver Que tienes para mi Catherine Ponte tu nuevo equipamiento Para que Kat pueda ver Que tal te queda Objetivos Equipo tu nueva armadura Equipo tu nueva arma Pues ya lo hice Ya lo hice Kat Si mira ya Más bien no había venido Ah mira aquí Alcanza nivel de Slayer 3 Kazon Drask Joven Kazon Boreus Joven Completa la misión Del intermediario Blablabla El intermediario Ah vaya vaya Completa la misión Del intermediario En fusión de celular Completa la misión De Contramaestre El alquimista aficionado Pues vamos a Dar otra Otro combate Y Tarjetas armas Desbloqueadas Tarjetas de maestría Desbloqueadas Mira este Más Más tarjetas Honestamente no sé Cómo se usan estas Este me hace falta Investigar esa parte A ver Este vato Tiene otra misión El alquimista aficionado Consigue los ingredientes Que el Contramaestre Marcus Borm O sea este güey Necesita para completar Su última receta Tónico Prepara tónicos Ah mira Esto es como parte Del inicio del juego Aquí nos va a enseñar A hacer los tónicos Así que eso es De lo de mi ficción Bla 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 Este vato creo que No lo tenía desbloqueado Y ahorita ya lo tengo A ver Vamos a crear Parece ser que Ya tengo Estas son Este Son items Que vas consiguiendo Tengo para hacer Este Si lo quiero Este que es Tónico de fervor Aumenta durante 60 segundos La velocidad de ataque Entre un 10 y un 30 En función de salud Faltante Ok 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 Yo se cuando te falta Este salud Aumenta La velocidad de ataque Me chivo tus Ya esta amigo Equipo un tónico En fervor En tu equipamiento Ah no lo equipe Maldita sea Este Ya tengo Tengo dos amigo No se No se como lo Creo que no se puede equipar Desde aquí Entonces lo voy a hacer Desde el menú Equipamiento Aparecen aquí Los tónicos Ya esta Ya lo encontre Si era aquí mismo Nada mas hay que darle Aquí Y ya esta Tenemos los tónicos Este Equipados Solo puede llevar 5 Pero tengo Nomás 2 Entonces Y una de las misiones De este tipo Es Aparte de eso Usarlo en una cacería Entonces Vamos a Vamos a saltarnos Todo esto Y pues vamos a Buscar Otra cacería Lo podemos hacer Desde este Desde este Lugar Si no también El menú de interacción Del mismo juego Y bueno A ver Vamos a cumplir Con sus misiones Vamos a Ir a lo que es La cacería Parece que Ya desbloqueé Ajá Aquí Ya hay 2 más Un Borius Joven Comenzar cacería Vamos a entrar Al matchmaking Bueno ya estamos listos Todo el equipo completo Ya le di aquí A zarpar Para que todos sepan Que ya estamos listos Los demás Falta que se unan Ya estamos Vamos a ver Supuestamente traigo El equipamiento necesario Quiero ver como se usa El tónico que acabo de crear Para el combate Bueno Tengo entendido Que primero nos tiene que hacer Este Cierto daño Aquí se nos laquea Un poco el juego Pero Quien sabe por qué pasa eso En el intro En algunas ocasiones me pasa No sé por qué Pero bueno Nada que me moleste Nada que me moleste demasiado Shift izquierdo para correr No me digas Que onda Tendría que ser de este lado Porque aquí veo De estas bolitas Tenemos que rastrearlo O sea La cosa va de que Primero rastreas al monstruo Y ya Cuando lo encuentras Pues ya Empiezas Empiezas a pelear Yo No estoy seguro Pero yo me guío Por esas Esas Bolitas Que me voy a encontrar En el camino No estoy seguro Honestamente Yo creo que Mi equipo Estaba igual No veo No veo al monstruo Esto parecería Como un lugar En el que Empieza la pelea Pero no No veo nada No No hay nada No veo Al behemoth No lo veo Por ahí ya están Algunos compañeros Estamos todos buscando Al monstruo Esto no me había pasado Quiero pensar Que es por lo mismo De que Los primeros monstruos Pues eran Eran sencillos De matar Por lo tanto Sencillos de encontrar Vamos a A ver Creo que ya lo encontraron Ah Y allá está Allá está Vamos a ver Vamos a ver Que tanto Que tanto De dificultad Nos da Que tanta dificultad Nos da Ah mira Esa es una Poción de curación Me imagino Que con el 2 Uy Le tengo miedo Pero vamos a darle Oh Si hace Si hace bastante daño Mi equipo Nomás no llega Estoy solo Estoy completamente solo Creo que debí esperarlos O al menos Darles una seña Aquí está Ya Ya empieza a llegar Empiezan a llegar Los refuerzos Es que le tienes que dar Un golpe Y alejarte Bueno Si Si le alcanza Para más Como que el monstruo Te avisa Cuando le va Te va a hacer daño Y ahí Ah Holy shit Vamos a Quiero darle la cabeza Porque siento que Suelta cosas más chidas Es que dependiendo De donde le pegues Es lo que te da Obviamente Todo es en equipo A ver Voy a usar Uno de los tónicos Ahí está Acabo de usar un tónico Esto Tengo entendido Que me da Más fuerza Durante un minuto Vamos a comprobarlo Pareciera Pareciera que sí No voy a usar Los dos Me voy a quedar Con uno Para no Estar malgastando Voy a usar El otro En el En el Otro monstruo Que acabo de desbloquear Es que también Los diseños O sea Los diseños Del monstruo Están Están increíbles Oh Por decir Ok 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 Acabo de leer Una parte O sea Todo eso De hielo Tengo entendido Que el monstruo Es inmune A eso O sea No le podemos pegar ahí Porque está Está cubierto Entonces tenemos que romperle Su armadura Vamos a Vamos a activar Nuestra habilidad especial Que ya Ya es diferente Porque Quiero pensar que es por el arma Es inmune Es inmune Quiero pensar que Que tenemos que pegarle Bastante para 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 romperle su armadura O no sé que hay que hacer O si necesita otro item No estoy seguro No estoy No estoy Nada seguro A ver Vamos a Vamos a Vamos a matar Estas vestitas Ya está Este vato Me está Me está viendo feo Vamos a acercarnos Un poco Es que tiene Partes descubiertas Por decir La cabeza Bueno esto es para curarnos La cabeza Tiene Tiene ahí No pero es que Ni siquiera No le puedo hacer nada Es que no le puedo hacer nada A ver A ver Vamos a Vamos a ver Que Que tenemos Que tenemos que hacer No estoy seguro Se supone que traigo Oh Ya estoy herido Ya estoy herido Ya me duelen los golpes Ya tengo un poquito Ah Ya tengo menos de la mitad De vida Vamos a curarnos A ver si no me interrumpo el monstruo Lo que me curó Vamos bien Vamos bien Vamos bien De momento Necesito Necesito esto Ya está Regresemos Al combate Ah ya le quitaron Ya le quitaron la armadura No vi ni como lo hicieron Pero Quiero pensar que fue alguien del equipo Ya está Ya le está doliendo Ya le está doliendo Es que Mira Por decir Esas cosas de ahí También me dan como poderes Según tengo Ah no Son los ítems que suelta Los tienes que recoger del suelo Mira hijo de la fregada Acabo de activar mi habilidad especial Vamos a ver Vamos a acercarnos rápidamente Ahí está Uy Nos salvamos de un colazo Ahí nos va a dar Pisotón No lo logré esquivar Ahí está Ahí está Bien eh Bien Está bueno O sea Cada monstruo Tiene su Su cualidad Su punto de Dificultad Diferente de los demás Está bastante Está bastante interesante Todos éramos de PC Lo bueno de este juego Es que es crossplay O sea Te encuentras jugadores de Xbox Y de Play 4 Sin ningún problema Como les comentaba Este juego es este De Es crossplay Entonces Lo más seguro es que Como tengo amigos de Xbox Eh pues Se puede armar alguna partida Con amigos Y ya la grabamos Y la subimos al canal Estos Estas son recompensas Recompensas que nos acaba de dar Nuestro Nuestro amigo Granada criogénica Lanza una granada Que infrige Blablabla De daño De hielo Cada uno Me imagino Que cada 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 granada Si efectivamente Tiene una Una propiedad Lo cual Lo hace bastante Más interesante Bueno ya tenemos Una misión Ya tenemos la misión De De este señor No No Ah si de Marcus Vamos Recibeme Mi misión Ahí está El alquimista Aficionado Ya lo Ya lo hice todo Amigo Ya lo hice todo Dame mis recompensas Dos tónicos de Baluarte No sé que sean Pero Enseguida me los equipo Muchas gracias No tienes nada Para mí Miren Estas 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 cosas También Luego traen Cositas Adentro No Es cuestión De abrirlas Y Reventamos Las burbujitas Y esto También Nos lo podemos Equipar Para los combates Ahora Vamos Con El Intermediario Que es esta Persona Pero yo creo Que esto Lo vamos a dejar Por otro Gameplay Si no Esto se nos va A hacer Bastante Bastante Amplio Ya nos Refinamos Dos combates En el mismo Video Así que Pues nada Espero les haya gustado El video Como les comento Este juego También es reciente Así que Por favor Denle una oportunidad Igual Yo nunca había jugado Un juego de RPG Y este me parece Bastante Bastante bueno En algún momento Llegué a jugar El World of Warcraft Pero Realmente No me llamó Mucho la atención O sea No me juzguen No conozco la franquicia Y eso que es De las más exitosas Pero bueno Déjenme su like Por favor Si les gustó Este video Denle una oportunidad De este juego Mándenme si quieren Un MP Para ponernos de acuerdo Y comenzar a jugar O agreguenme Si se puede Aquí en Epic Games Este Ya aparece mi nombre Si no Lo pueden ver En la esquina De la izquierda de arriba Big Strike Igual Como el canal Todo Y pues Igual y nos unimos Hacemos un grupo Y nos ponemos a combatir Contra los Behemoths Y pues nada Déjame en los comentarios Que te pareció este video Y algún consejo Que me des Para iniciar Yo que como te das cuenta Estoy iniciando Y pues nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Adiós